¿Qué es el municipio de La Oliva? Porque a la hora de levantar el teléfono, a la hora de pedir cualquier tipo de asesoramiento o lo que sea, o incluso sacar ideas de otros destinos, ideas para La Oliva, pues si no vienes a este tipo de ferias es complicado conseguir tanto, como te digo, las ideas, la cartera de contacto que es de lo más importante que aprecio y después la promoción turística que es fundamental para el municipio. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los temas, las novedades que trae a Fitur La Oliva en esta ocasión? Nosotros como principal novedad tenemos La Oliva Territorio Deportivo, es un proyecto que confiamos que va a tener bastante éxito, queremos que La Oliva sea un referente a nivel europeo de turismo deportivo. Los datos dicen que en el año 2019 cerca del 30% de turistas que vinieron a nuestro municipio vinieron a hacer deporte. Nosotros es verdad que poco estamos haciendo para traer a este turista conscientemente, así que es verdad que estamos haciendo un programa de actividades durante todo el año, de actividades de un nivel bastante grande deportivo, donde vienen deportistas de élite tanto a nivel nacional como a nivel internacional y lo único que realmente creo que estamos haciendo conscientemente, entonces sabiendo ahora con estos datos, sabiendo que el turista deportivo elige Fuerteventura para hacer deporte, prepararse para competiciones y demás, pues queremos utilizar el potencial que tenemos, lo que nos ha dado la madre naturaleza, que es el entorno que tenemos para hacer las actividades, el clima y además poner en nuestra parte de mano con el sector privado y potenciar las infraestructuras y las instalaciones deportivas y la promoción de este tipo de turismo para tener más éxito. De 30 pasen a ser 60 o sigan siendo un 30, pero con un número más elevado de turistas.